Una sombra Una sombra que me sigue a todas partes Puso aquellos días que no pille el sol Y solo sueño con mi garra a desatarme Pa' respirar fuera de esa pura prisión Te pido todos los días que empeñan de adelante Y sigue habiendo un gran vacío en mi interior Y ha permitido que las paredes me hablen Y la locura sacó la de mi habitación La dulce locura Grita cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura Ha venido a mi casa bestia de cura Y ahora con dos años muy bien ya me ves Pasaba por aquí, quería conocer Pasa hombre, no te quedas ahí En la casa te la voy a hacer un ciclo para ti Mira tío amigo mío, soy la cura de un locura Soy el frío del vacío, quieres que siempre caiga Ya no me digas que no quieres y te invito a hablar Después de mí te quedas en el suelo La dulce locura Grita cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura Ha venido a mi casa bestia de cura Otra vez aquí no me dejan ni dormir Cierro los ojos y vuelven los miedos Y es que no puedo, no aguanto, no quiero volver a verlos No me cuesta dinero Hay cosas que de infierno me llenó Tanto esta canción para quitarme de la sombra Tanto esta canción para ponerme al sol Tengo una sombra que me sigue a todas partes Y justo aquellos días que no brille el sol Y solo sueño con mi garra a desatarme A respirar fuera de esta pura prisión Que miro todos los días siempre y hacia adelante Y sigue habiendo un gran vacío en mi interior Que permitió que la pared me hable Y la locura sacó la amplia habitación La dulce locura Grita cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura La avenida a mi casa bestia de cura Y ahora con los traños bien ya te veo No estaba por aquí te quería conocer Pasa hombre no te queda ahí Que en la casa del agua salte un sitio para ti Mira tío amigo mío soy la duda Tu locura soy el frío del vacío Quieres que te presta ayuda No me dirás que no vienes Si te distorsen el sueño Ni te quedas en el suelo Tu locura Y la cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura La avenida a mi casa bestia de cura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!